En la que es, te reconozco, valoro y respeto, Zolkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Aquí nuevamente con maya y aquí con pakar que esta comiendo plantas para purgarse, nuevamente haciendo este formato de video, me agradó estar aquí, y bueno ahora que luego tenía el sol en la cara, entonces ya con los lentes ayuda más. Jueves 27 de septiembre del 2018. Tenemos el día de el humano espectral, Puluk Elkin 232 de los 260 kines o días del Zolkin. Con el tono 11 en numerología maya, las dos barras y el punto. Liberamos, disolvemos, especialmente creencias que solamente nos limitan, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del viento, Ick, mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra cualidad, y lo hacemos a través de la energía del humano, Ick, prestando atención a las decisiones que tomamos. Como seres humanos somos muy emocionales y tomamos las decisiones basadas en la emoción. El humano, Ick, nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no al revés, la mayoría de las personas, sentimos que somos seres físicos, que de vez en cuando tenemos alguna experiencia espiritual. Este día el humano nos recuerda realmente prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Ven acá! Que el humano ese señor sí trae un cuchillo, o sea, y ese no se va a ir con... O sea, es el pueblo, tuvieron que cargar al otro perro, ya lo saben, por eso, esa es que es la cosa, o sea, y él está jugando, pero... Bueno, tomar, saber tomar las decisiones que vamos a tomar, ser más conscientes, porque la mayoría, las decisiones nos toman. Como humanos tenemos el libre albedrío, recordando, siempre podemos escoger, ser conscientes realmente de las decisiones que tomamos, ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. En sombra, el humano puede sentir falta de amor, falta de apoyo, y tiene que ver con nuestro enfoque. Nuestro enfoque es nuestra realidad. En aquello que nos enfocamos, crece. Cuando cambiamos nuestro enfoque, todo cambia. Menudo nos enfocamos, la mayor parte del tiempo, en los problemas. Enfocarnos en soluciones. Cuando hacemos el cambio, todo cambia. Un buen día para realmente ejercer de la mejor manera nuestro libre albedrío. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Aprender a poner en la balanza para tomar mejores decisiones. Nos guíe, transitamos el tono 11. Nos faltan dos tonos más para terminar esta onda encantada, esta trecena maya. Y el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, nos invita a espectral, a liberar, al disolver. Liberar especialmente creencias limitantes. Liberar esas creencias que solamente frenan nuestra evolución. No vemos las cosas como son. La vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Y las creencias son contratos familiares que nos inculcaron nuestros padres, a ellos los abuelos. Y es por eso que se dice que vamos repitiendo patrones. Y la verdad no nos damos cuenta. Trascender el ego, liberar esas creencias que solamente alimentan a nuestro ego. Y el ego, trascenderlo. El ego no es el enemigo realmente, es parte de, pero trascenderlo. Porque la mayoría, el ego nos va manejando la vida. Somos egos caminando. Nos guía nuevamente el humano. La energía se duplica. Y el humano nos pide nuevamente ejercer de la mejor manera nuestro libre albedrío. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Ser más conscientes. Es recordar que nuestro enfoque es nuestra realidad. En aquello que nos enfocamos crece. Y ha llegado el momento de realmente ser más responsables de las decisiones que tomamos y más conscientes. Cambiar nuestro enfoque. El humano es la sabiduría. Y nos recuerda que la sabiduría es el conocimiento demostrado. El conocimiento es saber. La sabiduría es demostrar que sabemos. Es hacer. El humano es sabio. Su vida es su mensaje. Realmente no es lo que decimos. Es lo que hacemos. Es como, como vivimos. Y bueno, continuamos. Ya casi finalizamos la onda encantada del viento. Estamos en el peldaño número 11. El viento nos invita estos 13 días a prestar atención a la comunicación. O la manera que nos comunicamos. A nuestras palabras. A pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas realmente no pensamos bien antes de hablar. Nos vamos por lo emocional. Y cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestra vida. Un excelente día. Estos 13 días para realmente ser más conscientes. También de nuestra dualidad. Estamos en una experiencia dual. En la cual para que exista algo debe existir su opuesto que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, frío, calor, día, noche. Allá se puede ver el sol. Es bastante intenso y un espacio muy agradable para asolearme un poco también. Y hacer el video aquí, sentado en la esquina. Así se van a llamar estos velados. Video, sentado en una esquina. Me encanta. Como es pueblo, es muy tranquilo. Donde estaba anteriormente, para un tránsito de carros. Que nada más estarían escuchando automóviles todo el tiempo. Este lugar es muchísimo más tranquilo. Se siente inmediatamente. Pasa un carro de vez en cuando ahí viene uno. Pero no como en otros lados que es uno tras otro, tras otro. Prestar atención a esa dualidad. Recordar que estamos co-creando esta experiencia con la divinidad. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Lo único que nos vamos a llevar de esta experiencia es el nivel de conciencia. Es lo único. No nos llevamos nada más. Es lo único que... Que nos llevamos. Y bueno, la mayoría nos perdemos y sentimos. Ven acá, por favor. Ven acá. Ven acá. Muéreme tantito. Tener que hacer aquí. Espérate, porque esto es muy desagrado. Hablé con este. Hola, buenos días. Ya lo conoces, ¿verdad? De todas maneras. Sabes que nada más es ladrador según él. Entonces ya, ¿por qué tienes que ser así, eh? ¿Qué te ha hecho esa gente para que les andes ladrando de esa manera, eh? Luego ya nadie te va a querer aquí porque es el perrito que anda ladre y ladre y luego anda a mordarlo. Míralo. Ven acá, vélo. Míralo, míralo. Pero tiene ahí hasta su límite. Nada más hasta ahí llega. Pero se cree como el gran cuidador. Y a veces a una persona se le van a aventar algo. Aquí en el pueblo luego no se van con cosas porque hay tantos perros. Órale. Estos videos al menos son un poco más movidos que estar en un cuarto, ¿no? Vemos más cosas. Especialmente con las aventuras de Maya y Pacal. Vean para allá. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física y co-creamos esta experiencia con la divinidad. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hay que fluir. Me da mucha tranquilidad estar aquí afuera y es algo diferente de todo lo que pasa, ¿no? Como un viejito en los pueblos que te sales a la esquina y sacas tu silla para ver quién pasa o qué pasa y eso. ¡Ay! Llegan de repente, parece. ¡Híjole, ya llegó! Somos seres espirituales teniendo una experiencia física, disfrutarla. A veces me pongo a ver, ellos también están en su evolución. Están evolucionando así como nosotros. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias en tu dualidad, tu carta natal Maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Y un video, una lectura personal, 35 minutos, un video el cual puedes ver varias veces. Es de gran ayuda. A menudo tenemos lecturas y maravilloso, pero eventualmente no nos acordamos lo que nos dicen. Retenemos 7 a 10% de lo que oímos por primera vez. Entonces ver el video te ayuda a realmente integrar más. Aparte dos audiolibros de regalo gratis. Uno que son los Acuardios Mayas y otro en Chamanismo. Que te van a ayudar a elevar tu vibración. Uno es de 8 horas y otro de 2 horas. Los puros audiolibros, en verdad, son un gran regalo. Gratitud infinita, si te interesa visita astrologiamaya.com Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Gratitud infinita a María Elena Acevedo, Adriana Gurría, Mónica Montemayor. Por las donaciones, ya se juntó el dinero para operar a Maya. Para que ya no tenga, no la embaracen más. Ya no falta poco tiempo que entre en celo. Porque tuvo Apacal hace como 4 o 5 meses. Entonces, como anda en la calle y hay tantos perros, se vuelve a embarazar. Y pues ella es callejera. Entonces yo ahorita de alguna manera los apoyo, comparto con ellos. Y mi misión, así como en el otro lugar. Allá un pajarito con una pluma ahí donde está el transformador de luz. Y de alguna manera ayudarlos para que ya no estén así. Porque es mucho sufrimiento perritos callejeros teniendo hijos. A mí me platicaron que ahí en la esquina se cayó Maya. Porque no sabía dónde tener sus hijos. Porque andaba buscando para que un hogar. Y aquí pues la ayudaron. Entonces eso me conmueve. Y pues que eso ya no pasa, ¿no? Entonces gracias, gracias, gracias. Que el gran espíritu les multiplique su generosidad. Los reconozco, valoro y respeto. Visiten astrologiamaya.com Si alguien más desea hacer alguna donación y todo. Hay un enlace ahí con Paypal.me Pueden darle ahí un clic. Paypal.me Astrologiamaya.com Y hacer algún tipo de donación. Si lo desean. Si su corazón lo siente así. Lo agradezco. Y la que es. Hay un junacú. Eva Maya. Emma Ho.